Uy, yo me voy directo al baro A ver, hola Subele Subele ¡Ah! ¿Qué es lo que hizo Scorpión? No mames ¡No, no! Que esta es tu casa, güerebe Pero la podemos compartir Sí, claro ¿O no? Subele Nada, yo Pido contigo, güey Estoy ayudándote a recoger ¡Está buena! Son de los nuevos ¿Quieres uno fresquito? Bueno, ya ¿Quieres ver los que traigo ahorita? Sí También son cacheteros También son cacheteros No me rozan mis buzlitos A ver, empótrate ¿Me quites, pero? A ver, todo Para seguir platicando Vamos a hacer un paneo aquí Para que vean Todos los necesarios Que tiene la valencia ¿Qué pedo, güey? ¿Qué es aquí? Como que así es La televisión internacional ¡Qué bárbaro! ¿Y luego te echas Un baño de tina o no? No, fíjate que no No, no, no No soy de mi tina Me echo mi general ¿Mi cabez? ¿Qué vas a hacer Con todo el trabajo Que tienes en Monterrey? No, ya no Ya no tengo trabajo En Monterrey O sea, quiero decir Que tú te sientes Superior al Tata ¿Dónde te pagas? ¿En Televisa o en Telemundo? Bueno, este Dicen que aquí es La guarida del Piojo Housekeeping Housekeeping ¿Qué atrasa? ¡Pinche Miguel Herrera! ¿Cómo housekeeping? ¿Tan culiste el housekeeping? Housekeeping Housekeeping Voy a hacer Una limpieza general Fíjate que coincidencia Me dijeron Ve a checar Este es mi hotel A veces Yo a veces O sea, tú eres el dueño Yo soy el dueño Pero a veces Soy tan humilde Que me mandaste A esta pinche habitación Ay, con razón No me mandaste A la presidencia De haber sabido Que tú venías Te hubiera dado La habitación chida Pues sí, pero ya ves Pero se las di a los De TV Azteca Yo sé Quedaste bien con ellos Pero está bien Son buena onda ¿Pero a poco A los de Televisa No les dan buenas habitaciones? No, yo estoy con Telemundo ¡Uy! Ya, ya Ahora ya También le das la espalda A Televisa, ¿no? No, no, no A todos les había agradecido A todos siempre Pero bueno Hoy me invitó a Telemundo Ahora resulta Que te vas Con la competencia En exclusiva El escorpión Dice que TV Azteca Que no es mejor que Televisa No Ah, ¿verdad? No, que todos valen madre TV Azteca es una mamada Es una porquería Televisa peor Todos muy bien Y Telemundo Ahora que veo que te tiene Ah Ya como que empiezan a mejorar ¿Cuánto te pagan? No, no, no La verdad que todo muy bien ¿Dónde te pagan? ¿En Televisa o en...? No, la verdad que me dejó muy bien Los dos No, no Pero ¿cuánto más? No, no, bien ¿Cuánto? ¿Cuánto es bien? Muy bien ¿Cuánto es? ¿Mil pesos? Muy bien Más No, no Menos Un poquito más Pero bien Muy bien Un poquito Nosotros me trataron muy bien, la verdad que el Mundial de Rusia estuvo de lujo y ahora este Mundial de Qatar con Telemundo también ha estado de lujo y la verdad que te tratan espectacular. Y ahora resulta que si te tratan espectacular, te quejas del cuarto que te dieron. No, pero es que tú era tu hotel, ya si era tu hotel, pues me hubieras mandado la CID presidencial. Aquí tenemos todo, tenemos un microondas, tenemos nuestros cubiertos, todo por si queremos comer aquí, aquí lavamos nuestra estufita. Este pinche hotel es de más departamentos que de hoteles. Nuestra lavadora, por si hay necesidad de echar una lavada. Tienes tu refrigeradorcito. Uy, no mames, tienes un pinche gusto gastronómico, cabrón. Compré un jamón y eso porque de repente en la noche llegas, ya no hay dónde comer, que haces un sanguchito nada más. Haces unos taquitos de jamón. Sí. Como que así es la televisión internacional, qué bárbaros. No, muy bien, la verdad no está tan bien. ¿Y haces tu cama y todo? Ah, no, no, por supuesto. No, no lo hago yo, me lo hacen. Ah, mamoncita, mi hija. Afortunadamente, todos tus empleados. En exclusiva, mi hija, no lo hace él, que mejor que lo hagan él. Sí, soy la gente que hace el servicio de tu hotel. ¿Y por qué no lo haces tú? ¿Por qué eres soberbio? No, no, no. ¿Ya se te olvidó cuando jugabas en el pinche Atlante? Claro, me levanto. ¿En el pinche equipo del pueblo? Toda la vida hice mi cama, toda la vida y ahora ya no. ¿Ya se te olvidó cuando le limpiabas las botas al Potro Gutiérrez? No, claro que no, porque además era mi compañero del cuarto, sí lo tenía que tener bien cuidadito. ¿Cuando le peinaba su pelito al Potro Gutiérrez? Le hacía su culita de caballo y todo. ¿Y los dos se hacían trenzas o qué? Sí, no, yo las atranza a él. Porque él tenía para su trencita. ¿Qué pedo, güey? Ya nos eliminaron. Por fin puedes sentirte bien contigo mismo, por lo menos tú si te pasaste al cuarto partido. Mira, yo creo que la verdad que nos sentimos tristes y dolidos todos, ¿no? La verdad fue un partido que nos llenó de repente de emoción y todos pensábamos que podía México, que se podía hacer. Pero desafortunadamente yo creo que, yo siempre lo he dicho, todo el Mundial, esto se perdió en el primer partido. O sea, no se perdió en el tercero, porque ahí luego dicen, no, no perdimos porque no metimos un tercer gol, no. Perdimos desde el primer partido porque no salimos a ganar con la determinación que tenía que haber sido contra Polonia. Sabiendo que en tu presupuesto perder con Argentina estaba, pero si se convierte en que Argentina perdía el primero y tú ganas el primero con Polonia, pues después jugaría a buscar... A ver, ¿tú cuántos quedaste? O sea, ¿en los tres primeros qué pasó? ¿Perdiste, ganaste o empataste? Gané dos y empatamos uno. Siete puntos, empatado con Brasil y pasaron ellos en primer lugar por diferencia de goles. O sea, quieres decir que tú te sientes superior al Tata. No, no, no. O eso dicen los números, por lo menos. Dicen que mi selección... ¡Era exclusiva! Miguel Arara, que el Tata es un pendejo, que Miguel Arara es la verga. Y eso, mis selecciones son mejores números. Bueno, calificados los Mundiales, tengo los mejores números de todos los últimos. Siete puntos. Con siete puntos y luego la eliminada. Los eliminaban todos en el cuarto final, pero con los puntos que hicimos... Ah, pues sí. La eliminatoria, pues si llegas a los dos partidos para al pinche repechaje, dice, no mames, 100% de triunfos, no mames. No, no, bueno, pues ganamos dos, ganamos dos y empatamos uno, ¿no? Tengo récord de partidos eliminatorios, 100% los gané. Ah, no, bueno, pues sí, porque nada más fueron dos, nada más fueron dos, güey. La huevo, güey. ¿Y cuándo te presentas con la selección? No, 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 pues la verdad que... Ojalá, la verdad que sí es una ilusión siempre representar a la selección. Pero no, bueno, hay que esperar para no tomar decisiones. Yo sé que por lo que hice en la cancha me parece que puedo estar ahí y esperemos a ver, a ver qué tengo que decir. ¿Pero qué vas a hacer con todo el trabajo que tienes en Monterrey? No, ya no, ya no tengo trabajo, Monterrey, ya estoy fuera de Tigres. Ya estoy fuera de Tigres, sí, como que no te dijeron. No, no, no me dijeron. Avisele. ¿Por qué te cogeres? Pues porque ya tomaron una decisión y... No, 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 ¿por qué nombres? ¿Quién fue? La directiva, la directiva tomó su decisión y así son. Vás a meter, háblale ahorita para meterle su matrimonio. No, no, no. Te la pasas agradeciéndole a todos. Fue un gran trabajo. A todos. A ti tengo que agradecer por esta entrevista que me estás dando. A todos les agradece. No, yo sí. ¿También a tus enemigos les agradece? No, pues es que a los enemigos que tengas en algún lugar, pues no los tienes que agradecer. Simplemente no tienes que hacer caso o no acercarte a ellos. Pero a la gente que te da trabajo, a la gente que te ayuda, pues claro que tienes que agradecerle. ¿A qué otro vas a dirigir? No sé. ¿También ha estado muy cerca de Cruz Azul la vez pasada? No, pero ahorita la verdad es que estamos esperando. Esperemos que al potro le vaya muy bien en Cruz Azul y no piense en otro teño. ¿Le quieres tender la cama a tu ex compañero? No, le estoy diciendo que le vaya muy bien porque es un campeón del mundo. Otro mexicano más que dirige realmente en el fútbol mexicano. Qué bueno que sigamos dirigiendo los mexicanos. Ok, Miguel Herrera, haz de cuenta que hoy se muere. Mi Dios lo quiera. Ay, que nos duele más. Ya se nos fue toda su generación. El loco Valdez, Héctor. Que nos dure más. Haz de cuenta que tú te murió, César. ¿A quién pones tú de pinche seleccionador? Híjole, hay Nacho Ambriz, que también me parece que tiene los blasones. Ha hecho muy bien las cosas. Pues a mucha gente le gusta, no le gusta. Víctor Bucetich, a mí me parece que ha hecho también bien las cosas. A mí me gusta rescatar el barco. Bueno, fueron dos partidos los que le dieron a él. A lo mejor un proceso ya es diferente. De los mexicanos, pues el Jimmy Lozano saca un tercer lugar con México en una Olimpiada. Creo que todavía le falta el crecimiento de hacer bien las cosas en primera división para poder estar. Pero capacidad hay, pues, Aguirre. Hay gente importante que también está afuera y que también puede dirigir, ¿no? Hay una exclusiva, Miguel Herrera. A pesar de ser de la escuela, la volpista. En la cual se siente muy orgulloso. No postula a la golpe de nuevo. Yo no lo veo dirigiendo. La verdad es que no sé si quiera dirigir más. No entiendo, pero bueno, yo digo, los están dirigiendo. Reitero, Nacho Ambrista dirigiendo. El Jimmy Lozano está dirigiendo. Javier Aguirre está dirigiendo. Víctor Bucetich está dirigiendo. Ricardo, hoy está más de analista. Es un tipo muy experimentado. Sabe mucho de táctica. Y eso, pero está analizando partidos, ¿no? Suficiente de hablar del deporte de pobres. Enséñame qué es lo que tienes. No tienes nada, ¿eh? No nada, mi cosa te está caro. ¿Qué quieres ver? ¿Tienes tres semanas en este pinche país y no le has puesto nada? ¿Cómo no, cariño? Aquí está todo, mira. ¡Ay! Con sus trajes. Trajes, las camisas. ¿Qué número de calzas? Yo doy calzo del 7. Ah, chiquito lo tienes. Sí, sí, sí. ¿Y de camisa? Mira, la ID camisa sí es... 4XL. Es que lo que pasa es que tengo el cuello muy grande. ¡Ni tienes cuello, Miguel López, mentiroso! Entonces, la camisa me la tengo que mandar a hacer. Tienes todo un suburbio aquí y un Liverpool, mira nada más. ¿Cuánto cuestan? No, no, no. La verdad es que son... Unas son regaladas. ¿Tollas femeninas ahí tienes? Estas son... Tengo que tú eres desmaquillante. Porque nos maquillamos. No sé si tienes que venir a quitarlo todo. Ajá. Y este dildo, ¿por qué lo tienes aquí? Yo respeto a cada uno. Es un cepillo de dientes, cabrón. Ahora resulta, ahora sí se lo dice. Sí, pues es un cepillo de dientes. ¿Qué quieres que yo haga? Y luego, ¿te echas un baño de tina o no? No, fíjate que no, no, no. No soy de meter en la tina. Me echo mi... Ni cabezas. No, al contrario, pues es chalberca para mí, cabrón. ¿Qué opinas de que ya existe otro piojo en la selección? Pues, me parece muy bien. A él le empezaron a decir piojo por el... El piojo López de América porque le gustaba eso. Y le empezaron a decir piojo. Y bueno, pues ahí hoy es un... Es un jugador bueno. Yo creo que es un jugador... ¿Cómo va a ser bueno si está empatado contigo en goles? ¿Cómo en goles, güey? En el mundial. No. En cero. ¿Cómo en cero, cabrón? Yo ni fui a un mundial. Por eso, pendejo. Imagínate qué tan malo es aquel. Bueno, pues él sí fue, cabrón. Y jugó, güey. Yo no. ¿No te sientes más desde que te hayan abierto de ir al mundial? ¿O ya lo superaste? No, ya lo superé. Ya, eso ya pasó. Ya al final ya lo fui a dirigir uno y la verdad que... ¿Ya con eso? Ya, la verdad que... Bueno, esperamos que haya otra oportunidad para dirigir más. ¿Ya te sientes mundialista? Ya, me siento mundialista, sí. Sí, ya fui mundialista. Técnico mundialista. ¿Qué más tienes? Ah, tienes aquí las compras. ¡Ay, no! Esta es la mochila que llevamos allá al set. No te digo que llevamos nuestra bolsita de maquillajes que nos dan. Para que te pueda enseñar todo lo que nos dan aquí en Telemundo. Ay, no. Sí, qué más. Todo el maquillaje y algunas asociaciones que voy a compartir. Esos recuerditos para aquí son... Tienes bien preparado. Ah, mira. Tienes que venir bien preparado, güey. Y ese pinche modelo... Ahí está. Ese muñequito de Sololón. Esa son jugadores de formación de Miguel Herrera. A ver, a ver, a ver, a verlo. A ver qué tiene. O sea, ahí que... ¿Tú lo analizas o qué? Sí, yo lo armamos esto. Entonces, cuando nos vamos a los partidos, ahí tienes todos los equipos. Y ya vas viendo de dónde vienen, en dónde juegan, lo que es tu estatura y todo ese rollo. Eso es con lo que tienes que venir preparado. Y algunos que fui, ya son unos perfumes, unos tenis que me compré. ¿Tú qué? ¿Cómo hubieras jugado con México? Yo hubiera jugado de lateral si me hubieran puesto. ¡Qué gracioso, roquero! ¡Ah, para que sí ganaran! Yo tengo una forma muy diferente de parar los equipos que tiene Martino. Yo creo que la equivocación de él es haber cambiado. Las tres veces que cambió su formación de 4-3-3, las tres veces le fue mal. Islandia le fue mal con Uruguay y le fue mal con Argentina en el Mundial. Se paró con línea de 5 y para mí se equivoca. La cagó, cabrón. El peor técnico en la historia de la selección mexicana en Mundiales. Desafortunadamente los números dicen eso. No, ya por fin van a tener una cosa en común todos los demás, ¿no? Sí, sí, sí. Que se le ganaron a uno, por lo menos. Pasamos al cuarto partido. ¡A huevo! Hubiéramos pasado y hubiéramos ido contra Francia. Y la verdad es que sí hubiera sido más difícil. Por eso digo que si el primer partido se gana, entonces puedes salir al segundo partido ya con otras perspectivas y ganas el tercer partido. Y entonces, a ver, te pudiste haber esquivado a Francia e irte por el camino donde te toca Australia, donde te toca un Estados Unidos o Holanda, que la verdad es que no se ven tan fuertes como Francia. Y pudiste haber avanzado muy lejos. Y la medición ya se va a cambiar porque ya al próximo partido pues ya va a ser, exacto, la obligación va a ser pasar al noveno partido y eso todavía te falta como 10 rondas. Sí, sí, ya pasaba el quinto partido van a decir, no, huevo, es como si fuera el cuarto de la vez pasada. Entonces sí, pero bueno, va a ser local y eso es lo importante. ¡Uy! Tienes una sala, no nada más tienes cama, sino también sala. ¡Uy! Y aparte te sirven chocolate. Te ponen todos los dulcecitos que aquí come la gente, nos ponen de repente fruta. ¿Qué es ese tipo? ¿Son dulces típicos? Sí, no los he comido, no, no. ¿Mi galera reaccionando a los dulces típicos de Qatar? No, 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 la verdad es que no. ¡Chíngate uno para, chíngate uno! ¿Te da miedo? ¿Te da miedo? En exclusiva odia a los Qataris y su comida. A ver, en exclusiva el Scorpio no quiere comer los dulces que pone en su hotel. No, los pusieron en el tuyo, mira. Sí, pero son de tu hotel, ¿no? Que nada más porque parece que tienen, que son como de caca, ¿no los quieres comer? ¡Hijo de...! ¿Y tu vista qué tal está? La verdad que está... ¡Ay, no! ¡Pásale, pásale, pásale! De aquí se ven todas mis propiedades. ¡Qué bárbaro! Todo lo que te está dejando el jeque, mira. Oye, me suena, esta vista me suena, ¿eh? Sí, 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 parece algo que ya sacaste por ahí, ¿no? No, es como que lo he visto en otros programas de televisión. Sí, sí, no. ¿Por qué te estás quedando en el mismo hotel de tus enemigos? No, no son enemigos, yo no tengo enemigos, cabrón. Estamos quedándonos aquí porque aquí escogió Telemundo, esta es la sede de Telemundo y de TV Azteca. Y aquí nos cruzamos todos y estamos todos y nos saludamos en los pasillos, nos has visto ahí en el lobby a todos ahí cruzándonos. ¿Cuál de esos es tu barco? Ojalá, ojalá, la barca hay unos barcos ahí impresionantes. A ver, si te parece el Mónaco. Unos yatecitos ahí muy, muy, muy padres. Lugares está muy bonito, salimos a caminar todas las mañanas, echarnos unos cuantos kilómetros caminando, dando la vuelta a todo lo que es esta esfera de la perla. Ah, güey, pues corriendo no, porque te da hueva. Corriendo, qué hueva, cabrón. Caminar un rato. Entrenen los pinches jugadores, tú ya corriste mucho. Yo ya corrí lo que tenía que haber corrido. Aún sigo en este equipo. Perfecto, Miguel Herrera, y pues todavía te quedan nada más tres meses en este lugar para seguir analizando el fútbol. Ah, no, no, ya, ya, ya estamos a unos cuantos días de regresar a casa. Extrañamos mucho a mis hijas, a mi nieto, los extrañamos muchísimo y ya, ya, pronto en la casa otra vez de regreso. Si te dejan, Miguel Herrera, quédate a dirigir aquí al equipo, este, cabrón. Bueno, ya vendríamos con la familia, ya es diferente, ya no nos extrañas, ya no nos tienes tan lejos, ¿no? Ya vendrías así. ¿Sí vivirías en esta ciudad? Pues la verdad es que no creo que se viva mal. El calor es el que es de repente muy, muy género, ¿no? Ahí estabas en Monterrey. No, pero a esta hora en Monterrey, ahorita está haciendo un frío impresionante y aquí está haciendo calor a las 12, 2 de la tarde, está un calor bastante fuerte y estamos en invierno, imagínate cuando sea. Mirándolo, va a ser un calor muy, muy cañón. Ahorita está haciendo un chingo de frío, sabes que con el calor ni se siente. Sí, 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 ya. ¡Chichón! ¡Listo, amiga, pues muchas gracias por haberme invitado tú! No, hombre, al contrario, muchas gracias a ti por la entrevista y aquí estamos en tu hotel, disfrutando de tu hotel. No, de nada, de nada. Gracias por llevarme esta lujosa habitación, pero no pudiste haber dado la presidencial, cabrón. Luego te la doy, es que está ahorita el presidente de Kimbuktu. Ni modo, me voy a ver. Pero voy a ver qué me llevo de recuerdo, a ver. Mira, ah, mira, encontré un balón. Firmado por todo el mundo. Con permiso. Ah, gracias, es todo tuyo. Voy a llevar una frutita. Este, no sé si te molesta. Se me va a caer todo. ¿Está bien? Sí, 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 tú y yo. Voy a llevar un backpack. Que siempre... Es importante. Para mis anotaciones. Para que hagas bien todas las cosas. Sí. Con束. Voy a llevar un40. ¿Van del baño? Salve. No. Lo sé. Para yo. E o lo niej. Lo sé. La batería. are. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Gracias.